Para mi linda gente peruana, residente en Nueva York, Alemania, Italia, Barcelona y Madrid en España, con un cariño. Si para tu vida yo soy un fastidio, tarde o temprano, me iré de tu lado. Prefiero vivir sufriendo por otros lugares, y no ser culpable de tu mala suerte. Prefiero vivir sufriendo por otros lugares, y no ser culpable de tu mala suerte. Aquel juramento que un día hicimos, como una yerbita, se está marchitando. Aquel juramento que un día hicimos, como una yerbita, se está marchitando. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Si mi vida es un estorbo para ti, no te preocupes mi amor, que todo tiene su final, si o no Humberto Linares. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo de este amor perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido. Fueron falsas ilusiones las que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido. Fueron falsas ilusiones la que hemos vivido, testigo es el tiempo perdido.